Vamos a hacer un paréntesis en esta enorme movilización del 23 de enero de 1958, en comparación con lo que ocurre hoy en nuestros días. A esta hora nos vamos en vivo y directo en otra materia, con nuestro compañero Roger Villegas, a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Adelante, Roger, feliz tarde. El proyecto público, notorio y comunicacional que tanto en los baños números 017 y números 019 fueron objetivamente desacatados por la Asamblea Nacional y al evidenciarse la omisión inconstitucional reiterada y a partir de las medidas indicadas, al dejar de cumplir con las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, esta sala constitucional está obligada a advertir lo siguiente. Palabra del magistrado Juan José Mendoza, quien es presidente de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, advertía de inmediato lo que ha sido el estudio de la sala y de los magistrados que la componen del desacato de la Asamblea Nacional. Recordemos exactamente que hace 48 horas esta misma sala emitió un fallo, reditando lo ocurrido exactamente el 11 de enero. Vamos a escuchar al magistrado. El aniversario del 23 de enero de 1958 día en que el pueblo venezolano rescató la democracia. Ahora bien, ya se precisaba en el dispositivo número 10 del fallo número 02-2017 y ratificado por la decisión número 03-2019 que cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica sin menoscabo de la... Solo ello serviría como fundamento para declarar de nuevo la nulidad absoluta de todos los actos parlamentarios como efecto se hace. Sin embargo, esta sala constitucional se encuentra en la obligación de señalar algunos de los vicios de inconstitucionalidad en los cuales incurren. Se observa que la Asamblea Nacional violenta expresamente el artículo 236, numerales 4 y 15, constitucionales, al pretender usurpar la competencia del Presidente de la República en cuanto a dirigir las relaciones exteriores del Estado y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, así como su atribución exclusiva de designar los jefes y jefas de las misiones diplomáticas. Estos acuerdos implican la ejecución de un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional y todos los actos consecuentes del Poder Público Nacional. Por lo cual, esta sala constitucional se ve obligada a actuar de oficio en protección del texto fundamental de conformidad con los artículos 266.1, 333, 334, 335 y 336, estos últimos del título octavo de la protección de la Constitución. Así como también, una vez más, que todo lo relativo a los actos de gobierno le corresponde al Presidente de la República como órgano del Poder Ejecutivo. En este sentido, dichos acuerdos violan los artículos 137, 138 y 139 constitucionales por cuanto incurren en la usurpación de atribuciones del Poder Ejecutivo modificando la forma de Estado y de gobierno. En consecuencia de lo señalado, esta sala ratifica la inconstitucionalidad de las actuaciones del Poder Legislativo Nacional referida en múltiple sentencia, en particular en los fallos número 2 del 11 de enero de 2017 y número 3 del 21 de enero de 2019 y constata el reiterado desacato en que sigue incurriendo la Asamblea Nacional de los fallos de este Tribunal Supremo de Justicia y la violación expresa del contenido del texto constitucional en los términos aquí decididos. Por lo tanto, se exhorta al Ministerio Público ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivos contemplados en la Constitución y en la ley para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional de conformidad con los textos sustantivos y procesales correspondientes. Así se decide y cúmplase lo ordenado. Es todo. Muchísimas gracias. Se retiran... Palabra del magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia.